Yo soy Francina, soy de un pueblecito cerca de Barcelona. Hace seis años que voy por el mundo enseñando español y catalán, que son mis lenguas maternas. Yo enseño cursos de lengua española y siempre digo que en mis cursos es importante hablar y comunicarse mucho porque hemos venido a la clase para equivocarse y para aprender de esos errores. Y al final del curso muchas veces les hago hacer una presentación oral con la cual puedes ver claramente los avances que han hecho. Estudié música desde pequeña, estudié piano, toco el piano, toco el clarinete y mi especialización es la música clásica y el canto clásico. Vine a Alemania pensando en encontrar el trabajo de mi vida y por ahora así ha sido. Am Instituto Cervantes München können Sie Spanisch und auch Catalánisch lernen. Komen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie. Gracias por ver el video.